3, 2, 1, tiempo A tu propia ciudad cabrón Y me vuelvo el jefe de embarazo Y este cabrón lleva 50 meses Y me parece que eso es verdad Medusa trajeron a el láncer lirical A láncer lirical por lo que con mi rap transporto Si tu eres el hijo que naciste entonces hubiera sido aborto Porque la verdad en el archipiélago Por esa cara que tienes hubiera sido un murciélago Un murciélago claro porque hago un virus viral Y contra mi no puedes cabrón No puedes aguantar Me parece que yo soy hardcore Dice que casi era un feto y por error nació el mejor Pero hablando de eso Pero eso es que lo agarro Si tu eres el mejor entonces yo voy por cigarros Si quieres te la regalo No soy un padre responsable Tu eres un desconfiado Yo soy un desconfiado eso que tiene que ver con embarazo Contra mi no puedes sabes que tengo el colapso Me acabo de consagrar como el nuevo padre de Apso Yo pero siempre en la improvisación a los siete meses de gestación supieron que no valías verga Por eso por dentro quería saber con duro lirical para horcarse y utilizarlo como si fuese una cuerda Es verdad a los cuatro meses lo notaron y como lo estás viendo cabrón se equivocaron Igual que este rapper que lo entierra que nació y pensaron que era mierda Pero yo no hablo de eso tampoco no disparo balazos Yo no daba patadas hacía cabezazos Lo entiendes para arriba y para abajo El hip hop lo llevo desde nacimiento por eso no me cuesta trabajo 3, 2, 1, tiempo Entiendo que no estés preparado para la contienda Entiendo esas cosas yo espero que lo entiendas Tu cerebro es el playstation mierda Porque duramos mucho tiempo para que lo enciendas Si eres el playcommon entonces vamos a jugar Le quitaron pantallas de carga y no pudo pensar Hijo de puta si sabe que estoy a la intemperie Este es un rapero X y yo un fuera de serie El joke fuera de serie pero sabes la movida Por tener Xbox Live no sabes nada de la vida Esta está cocida Yo tengo este playstation juego con una sala de vida Yo pero me parece que se equivoco de la Xbox Live Esta mierda me habló Yo compro la Game Pass Y te toco contra MSK este game no pasó Improvisando sabes que siempre le meto flow Yo jugando al Xbox en el Crash Bandicoot Pero tu no sabes de eso y de mi flow El niño es pixelado parece la Lara Croft Ay la Lara Croft Oye te convierto en pollo Conmigo no puedes cabrón sabes que lo follo Hijo de puta yo me lo fumo cual cojo Tu te vías en playstation Estas lleno de hoyos Estoy lleno de hoyos O es lo que aparenta O por lo que tu tienes ni siquiera das un cuenta Por cierto el personaje por cierto lo siento El niño es Xbox X desde nacimiento Ay si pero esa es la que tire yo Y contra mi no puedes cabrón disque el gordo del flow Por favor si este solo lo aparenta Orale cabrón yo soy el Xbox me renta Recuerdan aquellos tiempos cuando en las maquinitas Todo era alegría No había estas niñitas No había niños que metían el peso en la maquinita Yo jugando enojado Le daba y le daba y grita Ay tu niña Esa mierda es sencilla Orale cabrón ya te habla el de las tortillas Contra mi no puedes Y saben que te acrifille Contra mi no puedes Por eso tu verdad Y si me habla que quieres que haga El me habla porque sabe que estoy esperando la paga Porque soy el jefe Playstation también lo es Me que trefe Por eso no generas las ventas que yo genere Es verdad Dice que este está esperando la paga Pero yo soy el morro mamón que la paz ni la paga Y contra mi no puedes Eso que lo arruga Contra mi no puedes Es el puto que se escoge arrugas